Este lunes el gobernador Jaime Bonilla Valdez se reunió con una comitiva de policías integrada por Alejandro Monreal Noriega, presidente de la Federación Policial de Baja California, Oscar Gonzalo Vázquez Aragón, presidente de la Asociación Profesional de Investigadores y Afines de Baja California, así como representantes de asociaciones de Tijuana y Mexicali, en donde se abordaron los pormenores para avanzar con la ley que mejorará la calidad de vida de los policías en el estado, así lo destacó Monreal Noriega, quien dijo se priorizaron tres temas, presupuesto, seguridad social y retiro. El primero de ellos era felicitarle que el secretario de Hacienda, Rolfo Castro Valdez, pusiera en la mesa esta semana las reglas de operación para poder accesar a los tesoreros de los ayuntamientos y los titulares de los titulares o el oficial mayor de la Fiscalía de la Comisión Estatal al dinero presupuestado el año pasado para solventar los tesoreros de los ciudadanos. 400 millones son los que están ahorita presupuestados que queremos ya accesar a ellos, estamos listos. Ya muchos municipios ya reglamentaron y pues esa era una de las peticiones primordiales. El segundo punto era necesitamos retirar a la gente que tiene más de 70 años, hay gente de 74 años trabajando todavía uniformados y humanamente ya se deben de retirar ese perfil ya por dignidad. Monreal Noriega resaltó que la reunión fue clave para lograr una respuesta positiva a sus peticiones, pues el gobernador se comprometió a resolver los puntos en un aproximado de dos semanas, instruyendo a secretarios a iniciar las gestiones necesarias para permitir el inicio y cumplimiento de las modificaciones de la ley de seguridad. Además, dijo, es de vital importancia que el mandatario logre llevar estos avances a buen término antes de que culmine su gestión. Fue agradable, de entrada pues se rompió el hielo, hablamos un poquito de la necesidad que tenemos de que él cierre este tema en el acorde golero, le regalamos una pelota de béisbol y le dijimos que queríamos que sacara el último out, así de sencillo se lo dijimos. Él sabe a qué nos estamos refiriendo, el tiempo se acaba, necesitamos que él tome la decisión directa a que ya de una buena vez que atiendan a las otras sesiones civiles debidamente registradas y legalmente constituidas. Eso fue muy directo, de ahí en Puerta le dimos un planteamiento por escrito, le entregamos una presentación de cinco diapositivas muy claras de lo que es nuestro, nuestra propuesta. En la reunión se le entregó al mandatario Jaime Bonilla un reconocimiento, una pelota de béisbol y una playera de la federación como agradecimiento al apoyo recibido para lograr los avances hasta hoy obtenidos con esta ley. Alejandro Monreal destacó que esperan que esta administración marque la diferencia, pues administraciones pasadas solo se quedaron en promesas incumplidas. El resto lo tienen ellos, nosotros seguimos aquí, hemos visto pasar administraciones, las administraciones no somos nuevos en la corporación, somos gente que tiene más de ocho administraciones municipales, pero en mi caso 25 años de servicio. Somos gente que hemos mirado muchos gobiernos de todos los colores y la verdad es una gran oportunidad la que tiene históricamente en este momento el señor gobernador. Nosotros estamos entrasados en ellos, entonces si de una u otra manera se cumple, pues va a ser muy gratificante para las familias de los policías que ya no están. Y si no se cumple, pues nosotros también ya estamos organizados. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.